Hace tiempo se sabía en el pago con certeza que allá por la japonesa grandes carreras había por eso llegando el día con Garrido el Morochito salimos al trotecito orillando una barranca yo en un gati a Ocala Blanca y él en un moro finito Cuando al galope feliz pasamos frente a unos cerros se oían torear los pelos del puestero de Doré al tiempo que una perdí silbó desde la maleza me dijo Garrido empieza la tarde a ponerse fresca pero antes de que oscurezca estamos en la japonesa cuando a lo largo llegamos que era un boriche campero entre varios parejeros del caballo nos bajamos y después que saludamos a más de veinte paisanos fui con un morocho enano a desenciliar los pingos y a hacer planes pa'l domingo ir a la cancha temprano tu hito se puso que ardía se armó en la noche el bailongo y simbraban los mondongos los gordos con alegría y pa' que la policía o el jefe más advertido no pueda comprometido en caso de una de a pie se jugaba al pase inglés entre un matorral tupido pero al avanzar sin manchas aquel domingo de enero llegaban los panejeros bien pelechados a la cancha algunos por la revancha, otros por cosas habladas y aquellos que en la jugada habían tenido más suerte gritaban clarito y fuerte como amigo esa parada después de varias carreras y de perder lejos y vieron el moro de mi compañero en los trescientos de agüera andaba Rubén Herrera de un tal bravo acompañado que en pelo sobre un rosado desafiaba al que enfrenara y eso me hizo que pensara que yo andaba en un gateado aunque de sobra sabía que aquel caballo rosado era mucho pa'l gateado que yo encillaba aquel día pensé que con picardía podría salvar la parada y al pedirle la cortada el hombre pegó un suspiro pero emparejando el tiro quedó la carrera armada desde ahí sin mucho barullo lo salta en pelo al gateado y bravo sobre el rosado parecieron sin su orgullo me dijo a como del suyo que yo no espero jamás pero se escuchó además al voz a donde venite diciendo si esas convites vayan largando nomás varias partidas cruzamos pero el rosado maligero con bravo muy ventajero se me salían en el vano cuando medio emparejamos y le acepté el desenfreno mordí mi rabia sereno porque en el salto el rosado le ganó limpio al gateado por dos cuerpos por lo menos lo desafié en el momento de vuelta y sobre la pata diciéndole ahí está la plata y tengo aparte doscientos me acepto al tío y contento y a la cancha regresamos de vuelta los enfrentamos el con entera confianza y yo con la esperanza de garriérmelo en el vamos ni bien salíamos picando el hombre me convidaba vamos vamos me gritaba a media furia cruzando y así nada fui llevando yo casi siempre callao y cuando vi que el rosado lo levantaba un poquito le acepté con cuatro gritos y me le salí cortao cuando se quiso dar cuenta y me lo echó al rosado se iba cortando el gateo por la huella polvorienta pero a los ciento cincuenta le había rozado la cabeza y como un viento que empieza a correr sobre la playa me parecía que la raya se alejaba con fiereza pero resistió la armada de mi gatea o trecho a trecho y al fin le ganó derecho aunque tenía la cortada pobre la plata jugada y algún pesito de agüera y si en aquella carrera pa' mí algún triunfo atalayo fue ganarle sin caballo al rosado de los herreras medio quisieron gritar algunos que habían jugado y ahí nomás los más mamados decidieron de pelear yo ni me quise bajar más cuando volviendo voy un tal Silvano Loncoy me encaja un reto tamaño que yo con mis catorce años me lo recuerdo hasta hoy claro el hombre había perdido sin pensar en la revuelta que si la corrí de vuelta sería con algún sentido y al regresar con Garrido al trabajo con constancia distinguí la repugnancia del capataz alunao y pa' colmo que el gateao era marca de la estancia y bien le dije guandía hijo seres encontraste el caballo que llevaste lo usaste en tu correría y al ver que me pagaría más encrespao que tormenta pensé nadie tiene en cuenta lo que en la estancia he servido volví a su puesto Garrido y a mí me dieron la cuenta cargué una maleta blanca sobre un barrio redomón y salí de galopón orillando una barranca y esa misma huella blanca que me fue dando plumones me ha regalado emociones mostrándome trecho a trecho que el que nació pa' derecho no lo doblan ventarrones por eso yo luego no lo doblan luego me llevo en la estancia tú Gracias por ver el video